¡Hola amiguitos! Vamos a ver estas cositas que me heredó mi prima Maya ¡Listo! Mirá ¿Qué es? No sé, ¿qué será? Una mochilita Que se ve bonita volvete Está linda Me gusta Y mi amor, ¿qué más hay? Un bastín Un bastín Un bastín para la muñeca, ¿no? Mirá para acá, Pipi Mira la muñeca Dice que se llama Kika Así se llama Kika, era de María Bonita, ¿no? ¿O no te gusta? No ¿Por qué? No Es una muñequita, está hermoso su vestido, ¿verdad? Está hermoso su vestido, pero no me gusta la cara ¡Ay, mi amor! A mí sí me gusta A mí su vasito bonito para que haga pipi y le vamos a poner ¿Qué más hay? Voy a ver ¡Oh, qué lindo! ¿Me lo pruebas? ¡Claro! Mira de bonita ¿Me puedo quedar con este? ¿Pero después de probarme todo? Sí, mi amor, puedes quedar con este A ver ¿Me lo puedo probar? Claro ¿Qué quieres? ¡No me gusta! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Oh, qué bonito! ¿Qué quieres? ¡Oh, qué bonito! ¿Quién? Yo voy a poner paleta genial Ya, mi amor Como el vestidito ¿Qué es? Te gusta ¿Te gusta? Si Oh, le gusta hacer un calor Chiquita Pero dulce ¿Qué es eso? Me encanta Me encanta Me encanta Aquí ¿Te gusta? A ver Te gusta ¿Te gusta? Está bonito, mi amor ¿Qué más hay? Ya ¿Qué? Lo pongamos al heladela Ajá, vamos a ponerlo Vamos para Argentina Es para el refrigerador Es para el refrigerador Tania Tania, pues mi amor Si Tania ¿Qué más? Me gusta Gracias Gracias, María Te amo ¡Mua! Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo